Ya se vienen las elecciones legislativas y se conocieron los candidatos para las PASO del mes de septiembre. Fue el sábado a última hora donde se dieron a conocer con detalles las alianzas y los candidatos para estas próximas elecciones. Hoy salimos a la calle a preguntar a los cordobeses qué opinaban sobre esto. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, enterado de los candidatos, usted que está en la calle, ve a la gente. ¿Hay termómetro en Córdoba sobre las elecciones o poco entusiasmo? No, poco entusiasmo con los candidatos, cansado de la pandemia, con muchos problemas económicos. No quiere saber nada, me parece, la gente. ¿No le gustan los candidatos que presentaron las alianzas? No, para nada. La posición peleada encima. Algo no anda en este... ¿Va a estar peleado, piensa, o cómo lo ve? Va a estar peleado para abajo. Va a haber poca votación, me parece. Va a haber poca gente que vaya a votar. Buen día. Buenos días. Bueno, enterado que se vienen las legislativas, las elecciones, ¿entusiasma el cordobés o no? No, yo, como el huevo repete, para mí son todos igual, son todos los mismos. Y el que asume, que asume, cuando asume, ya cuando está arriba, en vez de bajar los precios, los sube. Me decía que usted vota por casi obligación, ¿no? Por obligación, nada más. Por los trámites que los previsionan, a veces, a todos. Día laburando, ¿no? Sí, aquí estamos, esperando un viaje. Bueno, se ven las elecciones. ¿Se entusiasma en Córdoba? ¿Se conocen los candidatos? ¿Qué le parece? Sí, conozco los candidatos y lo mismo que todos. No estoy entusiasmado. ¿Pocas caras nuevas, siempre lo mismo? Siempre lo mismo y aparecen caras extrañas del pasado que realmente dan miedo. ¿Está poca confianza? Sí. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, entusiasma en las elecciones que se vienen, legislativas. ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa que cree el cordobés en general y qué crees vos? Yo, mirá, de momento recién voy a hacer el cambio de misilio, así que no sé si entran los padrones. Lo que veo que igualmente por la noticia lo que vi, como que no sé, no se sabe a quién se va a votar. Confunde un poco, ¿no? Las alianzas y todo eso. Exacto, exacto. Sí. Hoy escuché los que estaban peleando antes, ahora están todos unidos, así que va a estar difícil para decidirse por quién votar. ¿Genera un poco de desconfianza esas cosas? Supongo que la gente, en la mayoría de la opinión pública, calculo que sí. Creería que sí.